El día 29 es un cambio que se hace a nivel mundial de la vacuna contra la polio, que es un logro mundial donde se quita una cepa, tiene una, dos y tres. Bueno, entonces esto es importante porque la lucha contra esta enfermedad, el ser humano ha ido ganando, ¿no es cierto? Entonces poder llegar a esta distancia de hacer el cambio, de sacarle una cepa, que es una de las más virulentas, es importantísimo a nivel mundial, estamos hablando, ¿no es cierto?, de la lucha contra esta enfermedad. Esto tiene que ver con un objetivo sanitario a nivel mundial, que es la erradicación de la enfermedad, que está planteada para el año 2018. La vacuna actual contiene tres cepas y como una de las cepas no está circulando prácticamente en todo el mundo, se va a sacar esa cepa de la vacuna, hasta que definitivamente no haya más vacuna porque la enfermedad estará controlada en el mundo. También queremos anunciar que el viernes, que va a ser el día del cambio, no vamos a vacunar con ninguna vacuna para evitar no cumplir con el calendario completo. Entonces, como no podemos vacunar con la polio ese día, vamos a evitar vacunar con el resto y el lunes se empieza una nueva vacunación con la poliomelitis sumándose el resto de la vacuna del calendario. Así que nosotros acá en San Fernando estamos cumpliendo en prepararnos para el día 29 que podamos hacer el cambio, como nos ha marcado Región Quinta a nivel provincial, que se hace en toda la provincia de Buenos Aires. Y bueno, estamos felices porque es un logro importante para la salud mundial.